Bueno, Marta, Hugo, ¿en los premios Telva? Sí. Todo el mundo de la moda, siempre te vemos muy elegante. Bueno, venimos de acorde al evento, ¿no? ¿Qué te parecen los diseñadores? ¿Sigues alguno? Yo soy muy fiel a Lorenzo Caprile. Como me cuida mucho y me soporta muy bien año tras año, pues estoy muy contenta con lo que me hace él. Y evidentemente hay algunas veces que he visto de otros diseñadores, pero soy muy fiel a Caprile. ¿Os aconsejáis el uno al otro a la hora de me pongo esto, me pongo lo más? Cuando ya ha acabado me pide el dictamen final, pero luego tampoco le importa mucho. Bueno, Marta, de trabajo no paras, es con lo de Popstar. Preparando el disco nuevo ahora y muy contenta y con mucha ilusión, tengo muy buenas canciones. Bueno, y vuestra relación, poquito a poco, ya te vemos más en estos tiempos. Sí, estamos muy a un año. Hemos ya un añito y pico. Bueno, ¿cuál es tu valoración? Muy positiva. Vamos a hacer el fotocón. Gracias, chicos. Cuando te digas rápido, aquí estás todo ahí. ¿Estáis bien? Gracias.